Oye, y otra dupla que he hecho de todo, pero con respecto a la actuación, y bueno, también creo que Chantal canta, es sin duda la hija de la farándula mexicana, que es Jacqueline Andera y su hija Chantal, y la primera actriz nos habló sobre si existe una posibilidad de ver alguna idea de su serie biográfica, y además se refirió al próximo estreno del musical que protagonizará justamente su hija, como ven que les digo que Chantalita sí canta, ¿verdad? Vamos a ver qué nos contó. Chantalita. Chantalita. Próxima a cumplir 80 años de vida, la primera actriz Jacqueline Andere prefiere restar números en cuanto a edad se refiere. No, yo ya no celebro nada, ya no, ya descumplo años, ya no, ya no. Consentida por la familia quizás será como la mejor opción. Pues mi familia es mi Chanti, mis nietos, su esposo, y esa es la única familia que tengo. Siendo una de las actrices de mayor trayectoria y prestigio que siguen vigentes dentro del mundo del espectáculo, la señora Andere da un no rotundo a la simple idea de plasmar su historia en una bioserie. Normalmente estas teleseries o como les digan, son siempre gentes que han tenido problemas públicos y pues mi vida ha sido muy distinta. Yo estuve 32 años casada, ¿qué voy a contarles? Que fui muy feliz con mi marido y eso pues no le atrae al público, le atraen las cosas como la que vimos de Luis Miguel, que me fascinó, como vimos la de Lupita D'Alessio, que tuvieron problemas graves. Pero pues en mi vida no ha habido escándalos, no ha habido cosas que puedan llamar la atención y digan, ¿ah, ya poco pasó esto? Pues no, entonces bueno, no sería amena para el público, no, para nada. Por otro lado, estando en la cuenta regresiva para el estreno de su hija, Chantal Andere, en la puesta en escena El Beso de la Mujer Araña, la primera actriz comparte su entusiasmo confiando plenamente en el talento de su retoño. Es una obra muy buena, muy buena, es una obra muy difícil para Chantal y para todos, pero para Chantal que canta, baila y brinca y salta, pues sí, es un reto muy, muy grande para ella. Pero yo tengo tal confianza en ella que estoy segura que va a salir adelante muy, muy, muy bien. Con información de Carla Ortega, Blabla Show. Y tiene toda la razón, discúlpeme, pero ¿para qué quieran hacerle bioseries a todo el mundo? No, si la señora se la pasó muy bien, no dio escándalos. Exacto, su vida fue como muy elegante, ¿no? O sea, la verdad es que ella siempre ha sido muy tranquila. Sí, sí, nos gusta. O sea, para una bioserie tiene que haber ahí la cochinada. Si no, ¿para qué? Sí, 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 sí. Gracias.